Música Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estarme acompañando nuevamente Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien Gracias por estar aquí conmigo acompañándome Te invito a que me ayudes suscribiéndote por si no lo has hecho, que me apoyes Si quieres formar parte de nuestra familia que estamos empezando con mis amigas y amigos Te lo voy a agradecer bastante de todo corazón y te doy las gracias Bueno, amigas, amigos, lo que vamos a estar haciendo hoy, como pueden ver Tengo en mi mesa bastantes suculentas y que quiero estar trasplantándolas Porque las tengo con la raíz desnuda y pues es lo que vamos a estar haciendo en este video Si te gustan esta clase de videos, pues te invito a que te pongas cómodo y vamos a empezar Bueno, yo ya tengo aquí preparadas las macetas que vamos a estar usando Vamos a ir viendo cuál vamos a ir colocando en cuál maceta Las voy a ir enseñando un poco más de cerca para que puedan ir viendo de cuáles son Un semper vivo, es una uña de señorita Miren qué bonita está Pues voy a ver en cuál macetita la coloco A ver en cuál queda bien Porque no tengo macetas bien desplayadas Así que por el momento las voy a estar dejando en estas que tengo por acá Como siempre vamos a usar el carbón triturado Pues fíjense amigas van a decir por qué tienen las suculentas así con la raíz desnuda Pues fíjense que yo hice un pedido de unas plantitas y me llegaron así con la raíz desnuda Por eso es de que me toca hacerlo ahorita de trasplantarlo de carrerita Porque las plantas me acaban de llegar y pues como pueden ver están bastante como marchitas Y siento que me están pidiendo que las ponga ya directo al substrato para poderles dar un poquito de humedad en las raíces La verdad yo no estaba preparada para este trasplante Pero al ver que me llegaron en este estado Pues decidí hacerles el videíto Compartiendo con ustedes ese trasplante Y estas puntitas que me acaban de llegar Pues miren así es como quedó Nuestra primera La uña de señorita Miren qué bonita se ve Qué linda Bueno aquí estaría la primerita Y bueno Fíjense amigas de que traté de buscarle el nombre a esta suculenta Pero no pude identificarla Pero Por si alguna de ustedes sabe el nombre de ella Y fuera tan amable de ayudarme Para poderla identificar He dicho siempre A mí me cuesta bastante Encontrarle los nombres a estas plantitas Porque me las mandaron sin identificación Así que no No les tengo el nombre A esta no se la encontré Las otras traté de buscárselos Y los nombres que me aparecieron No sé si serán los nombres correctos Los que les voy a estar yo mencionando Así que si no es el nombre correcto de ellas Les pido una disculpa Anticipadamente Porque fue el nombre que me apareció a mí En la aplicación Donde yo les busqué Pero no No estoy segura Si ese es el nombre de ellas Ahí va a quedar Miren amiguitas Qué bonita Yo cuando hice mi pedido De esas plantitas Pensé que iban a venir en bolsita Porque las tenían en bolsa Estaban en bolsa Pero Pero no las sacaron de las bolsas Para enviarnos Y pues fíjense Que se tardó bastante el pedido Porque En llegar aquí a la casa En las plantitas Porque ahorita aquí en mi país Están haciendo Manifestaciones Y las calles están tapadas Está costando el ingreso A las ciudades de los productos Debido a que han tapado Las calles principales Pues por eso Me imagino De que las plantitas Estuvieron bastante tiempo Resguardadas En la caja Donde venían Y pues debido a eso Ellas vienen bastante Agobiaditas Para plantarlas Inmediatamente Que llegaron ellas Porque Les quiero poner Un poquito De agüita En el sustrato Para hidratarlas Un poquito Pues miren amigas Así quedó Ya la otra Trae tres rositas Que preciosa Está Está bien linda Bueno ya regreso Que no No me alcanzó El sustrato Voy a traer Otro poquito Bueno amigos Ya regresamos Ay amigas Vieron que Ahorita que decidí Hacer el video Los vecinos Decidieron también Ponerse a hacer escándalo Así que van a oír Un poco de ruido Pero les pido Que me disculpen Que son los vecinos Los que están haciendo Mucho escándalo Al otro lado Y pues bueno Este Y pues bueno Gracias por ver el video. 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 Pero miren como es sus hojitas. No es la rosada porque hay una que es rosada pero yo creo que no es de la misma. Porque la tengo, tengo la que es color rosita bien preciosa. Pero yo pedí esta porque pienso que no es de la misma. Así que ojalá que no sea de la misma para tener otra diferente. Miren ahí está. La voy a dejar en esta pequeña maceta. Y ahora vamos a seguir con esta otra. Esta también, miren. Es así pero tampoco me apareció su identificación. No la pude identificar. Miren qué bonita. Uno tiene ahí bastantes incuelos. Voy a sombrar juntas con las otras que tengo por allá. Miren, tengo este pequeño sedu. Miren cómo está también. Viene bastante agobiadito. Se lo voy a dejar acá por un ladito. Porque este es un sedu, un rastrero. Y en el suelo se pone bien bonito también porque cubre el área. Vamos a dejarlo aquí para que llene la maceta. Espero que se vea bonito ya más adelante cuando se recupere. Se me llene todo aquí. Me cubra bien la tierra. Voy a poner este otro. Miren, amiguitas. ¿Qué les parece? La voy a dejar así. Mi idea es de que crezca y que cubra la maceta. Y bueno, esta la dejé aquí. Vamos a ver cómo me va a comer. Voy a también, a ver, aquí me quedaron otros pedacitos. Voy a dejar por aquí. Ahí. Estos pedacitos que estaban perdidos ahí. No los había visto. Vamos a que abro todo. Llene bastantes pedacitos, miren. Pero igual, ojalá y no se me vayan a podrir. No que se me logre. Para que cubran bien la maceta. Miren, hasta venía un... Una tirita de rosario. Miren qué bonitos. Ah, aquí tengo otros espejitos. Otros, miren estos pequeños bebecitos que se les desprendieron. Se nos resintieron bastante en el viaje. Pues miren, chicas, ahí lo vamos a dejar por un tiempecito nada más. Voy a comprar otras macetas. Cuando tenga el tiempo voy a ir a buscarme otras macetitas. Y pues estamos llegando al final. Creo que ya terminamos de colocarlas todas en sus nuevas macetitas. Déjenme limpiarlas. Y ahorita se las voy a presentar cada una para que las aprecie mejor. Bueno, mi gente hermosa, gracias por haberme acompañado hoy en su trasplante. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Amigas, cuídense mucho, amigos. Les mando muchos abrazos, bendiciones a estos dos países. Cuídense mucho y nos veremos pronto en un nuevo video. Adiós. Adiós.